Esta noche ¡Vamos! Las chuches, ahorita vamos a ver las chuches ahorita, ahorita salen Ya la tenemos aquí en el contacto de nuestros amigos Oscar Ferín, ¡ah, recuerden! Al terminar eso nos vamos al After Party Al San Dono, para que se diviertan ahí After Party, al San Dono Terminamos, ahorita la viamos ¡Gana! ¡La gana! ¡Gana! ¡Luna! ¡Amonos! ¡Gana! 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 Quiero la voz, tu voz es porque Y yo sé que tal vez Tú nunca escuchas mi canción, lo sé Y yo sé que tal vez Cruzando a ti Robándote mis vidas Mientras sigas viendo tu cara en la cara de la soledad Mientras sigas escuchando Y de las palabras siempre les cuento No tengas que cambiar la radio de estación Porque esta canción me viene de ti Decir, de ti Que hablo de ti ¡Eye! ¿Qué pasa? ¡B fenéngule! Mientras tiempo en el esp VIP De todas de unas promesas Sin cumplir De donde nacen una inspiración De donde nacen otra canción Y yo no sé Bien quién se esconde Y yo no sé Lo sé Lo que se esconde Y yo sé qué tal, pero como tú lo que escuchas mi canción Y yo sé qué tal, baby, estoy besando a ti, robándote mis tiros Mientras sigas en el mundo, cae la cara de mi luna Y mientras sigas escuchando, entre las olas y en el escudo Tienes que cambiar la radio de estación, porque cada canción me habla de ti, de ti, de ti Mientras sigas en el mundo, cae la cara de la luna y mientras sigas escuchando, entre las olas y en el escudo Tienes que cambiar la radio de estación, porque cada canción me habla de ti, de ti, de ti Yo seguiré buscando, yo seguiré escapar Tal vez de mí, tal vez de mí, de mí Yo seguiré poniendo la explicación de esta canción Tienes que cambiar la radio de estación, porque cada canción me habla de ti, de ti, de ti Me hable de ti Me hable de ti Sabe de ti